Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte, ríe, duerme, sufre, asiente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar, basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Basta de compararse con el otro, basta de no amarse en el caer, tan solo has de ser tú y si me dejas, me volverás a ver. En la canción de una sonrisa, en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed, sal de ti, que todo te afecte, llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar, basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Son los fracasos de una vida entregada, sin los límites del tiempo y del espacio, lo que irá transformando tu existencia, en una plenitud enamorada. Es tan sencillo, es muy sencillo, muy sencillo, que el hombre no es capaz de soportar, basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan. Es tan sencillo, tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan, que nuestro Dios se haga aquí presente, convirtiendo el ahora en toda la eternidad. Un, dos, tres. Un, dos, tres.